Con mi compañera Elba Saray que tiene un mensaje muy importante para todos ustedes. Así es compañero, muchísimas gracias porque hoy IDT trae para todos nosotros la leyenda, una tarjeta telefónica que día con día nos comprueba que su ley sí es la honestidad. Con el uso diario le da muchísimos minutos para comunicarse con México y toda Latinoamérica con la mejor conexión. Además la tarjeta la leyenda no le quita minutos al colgar y al volver a llamar, brindándole minutos adicionales para hablar. Recuerde, la leyenda es la tarjeta con honestidad. Y como andamos de regalones aquí en Los Ángeles en vivo, en este momento la décima llamada que pida la leyenda, le obsequiaremos 10 tarjetas de IDT, la tarjeta con honestidad. Ya sabe, a la décima llamada que se comunique al 520-6262 y diga yo quiero la leyenda de IDT, estas tarjetas telefónicas que le dan muchísimos minutos para todo México y Latinoamérica. Así es que márquenle 520-6262 y pida la leyenda de IDT. Es momento de irnos del otro lado del estudio porque ya está René Navarro muy bien acompañados por nuestros amigos de Cuesillos. Ay, 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 ay.